Te tengo que decir lo que no pude suspirando aquella tarde en la cocina Te tengo que decir y si te digo lo que siento no me alcanza la poesía Adentro de tu pecho vive un ángel escondido que merece su atención Y cuando me conecto con su risa me desviste y ahí me muestro tal cual soy De tanto te quiero te alcanzo Te alcanzo y no puedo notarlo Fuimos los soberanos Las pandemias pasaron volando Danzan sus pecas tan bronceadas como la miel pura Una sirena encantada suelta el hechizo y asegura Adentro de su pecho vive un ángel escondido que merece su atención Y cuando me conecto con su risa me desviste y ahí me muestro tal cual soy De tanto te quiero te alcanzo Te alcanzo y no puedo notarlo Fuimos los soberanos Las pandemias pasaron volando Las pandemias pasaron volando Pasaron volando Pasaron volando Pasaron volando De tanto te quiero te alcanzo Te alcanzo Te alcanzo y no puedo notarlo 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 al final Fuimos los soberanos Las pandemias pasaron volando 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 De tanto te quiero te alcanzo Te alcanzo y no puedo notarlo Te alcanzo y no puedo notarlo Fuimos los soberanos Las pandemias pasaron volando 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 ¡Gracias! ете Gracias por ver el video.